Hola amiguitos, el día de hoy veremos un tutorial para poder ingresar a la plataforma de Pearson. Primero entraremos a nuestro navegador, posteriormente ingresaremos al enlace que se encontrará en la descripción. Una vez dentro nos iremos a la parte superior derecha para modificar el idioma. Cambiamos de inglés a español, le damos en el botón de crear cuenta y nos aparecerán dos opciones. Una cuenta de adulto o una cuenta de niño. Elegiremos la cuenta de niño y le damos clic en el botón. Nos aparece un pequeño formulario donde ingresaremos la dirección de correo electrónico. Es importante mencionar que utilizaremos la cuenta institucional del alumno, así como se muestra en pantalla. Verificamos el correo escrito y posteriormente habilitamos el nombre de usuario. Para esta ocasión dejaremos el nombre de usuario como el correo institucional completo. Posterior a ello ingresaremos una contraseña la cual debemos de conservar para poder ingresar a la plataforma de Pearson. Esta contraseña debe contener al menos una mayúscula y un número. Una vez teniendo toda esta información, completaremos los datos del alumno ingresando los nombres y los apellidos. Aunado a esto elegiremos nuestra región, pondremos México y finalmente habilitaremos el check que dice acepta los términos. Le damos en crear cuenta. Una vez teniendo esto nos aparece la información de guardar la contraseña en nuestra cuenta. Podemos darle en guardar para que posteriormente no se nos olvide. Una vez teniendo la cuenta creada, tendremos que dirigirnos a nuestra cuenta de Gmail para activar el registro en Pearson. Abrimos el mensaje de Gmail y damos clic en el botón de verificar ahora. Nos redirigirá a la pestaña de validación y simplemente nos vamos a ir al panel. Dentro del panel podremos agregar un producto, en este caso la licencia que se encuentra en nuestro libro de inglés, en la contraportada. Nos muestra el ejemplo del formato que debe tener este código y lo ingresaremos de manera correcta. Hasta que se habilite el botón verde, podremos darle en el botón agregar producto. Para verificar que el libro se haya agregado correctamente nos aparecerá de esta forma. Después de esto nos iremos a la sección de clases para poder inscribirnos con el código que la teacher enviará según el grupo correspondiente. Ingresamos el código y le damos en el botón de unirse. Finalmente tendremos nuestra cuenta creada unidos al grupo correspondiente del alumno y simplemente quedaremos pendiente de la sección de pruebas cuando se habilite el test o examen. Y recuerda, en Instituto Canadiense aprendemos jugando.